que se me muere! Ayuda, que se me muere! Ayuda, que se me muere! Un auto, un auto a la puerta! Ayuda, que se me muere! Ayuda, que se me muere! Abre, suelta, suelta! Suelta, suelta... ¡Solo! ¡Solo! ¡Fírpalo ahí! ¿Está bien? ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Todo va a salir! ¡Todo va a salir! ¡Aquí llegamos! ¡Aquí llegamos! ¡Aquí llegamos! ¡Bajala! 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 ¿No la miro? ¿Puedo hablar con usted un segundo? Sí, sí. ¿Cómo está mi esposa, doctor? Lo siento, pero... le estamos haciendo todo lo posible para superar su problema. Por lo pronto, yo no tengo noticias importantes que darle. Lo siento, pero... deberá seguir esperando. ¡Bajala! 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 Esta historia, como ninguna otra, nos llevará a conocer los recónditos pasajes de la cárcel. El lugar que para algunos significa redimirse y luchar por una nueva oportunidad. Y para otros, de convertir la delincuencia en su oficio y este sitio en su verdadero hogar. Como sea perder la esencia de la naturaleza humana, la libertad deja profundas e imborrables huellas en el alma. Una marca que, si bien deja de doler con el tiempo, nunca desaparece. Hoy, nos abocamos a la vida de un hombre que, desde pequeño, no tuvo otro camino. Nació al amparo de una familia cuyos integrantes eran delincuentes. Se crió teniendo ese oficio como su meta más cercana. Nunca fue a la escuela y jamás pudo vencer el estigma del analfabetismo. Se hizo a la calle tempranamente y su caminar era tan incierto como su vida. Sus condenas eran tan frecuentes que su familia, y particularmente su hijo, pasaban los fines de semana yendo a visitarlo a la cárcel. Alamiro González, padre, aceptó su condición de analfabeto y entendió en su ignorancia que robar era más rentable que trabajar. Sabía que, sin saber leer ni escribir, las posibilidades de su kit eran remotas. Ahora está esperando su quinta condena. ¿Hoy vino el dentista? No, no vino esta semana. ¿Cómo hiciste? Bueno, mis compañeros me llevaron a sacármelo. ¿Cómo? Con el dolor que tenía anoche y no dejé de dormir a nadie. El peque tenía una batería y con unos cables hizo puente y me mató el nervio. No me pregunté cómo lo hice, pero se me quitó el dolor. Oye, amigo, ¿cómo ha estado? Bien. No se te olvide de traerlo para la paz porque le tengo un regalo. El paso de los años privado de libertad va anquilosando el físico y el espíritu de los internos. Y tiene el agravante de transformarlo irregular en algo habitual. La trivialidad del encierro no solo afecta a los reclusos, sino que compromete a los más cercanos. Alaviro Hijo es un niño que ha hecho de la cárcel un escenario tan común que visitar a su padre se ha convertido en el mejor panorama de los fines de semana. ¿Me asocian en la mochila, por favor? Ya. ¿Y tú para dónde vas? Voy a jugar a la pelota. Ya. ¿Pero tenés que hacer las tareas? En un ratito nomás. Ya. Cuando termine de hacer la once, te ven y te llamo, ¿ya? Ok. Ya. Va, ¿y tú? ¿Estás ahí hace mucho rato? Te estaba esperando. ¿Pasó algo? Metieron preso al chuma. ¿Cuándo? La señora me dijo que lo vinieron a buscar temprano en la mañana. Lo pillaron durmiendo. ¿Lo cargaron con algo? No, si para mí que lo sapearon, no. Por eso te traje estas mercaderías para acá mejor. ¿Te las pasó él? Sí. Mira, si lo hacen cantar, capaz que éste se vaya de boca y me vengan a trajinar a mí. Por eso es mejor que esta mercadería se quede aquí unos días. Es mucho compromiso que estén en mi casa. Sí, pues. Bueno, quédate a tomar once. Ya, pues. Así aprovecho de pagarte lo que te debo. Sí, ya la vendiste toda. No, vendí repoco, pero es mejor no encalillarme. Ya. Oye, llámate al Alamiro que está jugando a la pelota. Claro. ¡Alamiro! ¡Pa' adentro! ¡Te llama tu mamá! Si los días de visitas para el pequeño Alamiro estaban marcados como un hecho de incuestionable diversión, la Navidad, junto a los demás hijos de los internos, convertía en ese momento en memorable. Santa Claus, odiando los años de encierro y cerrando los ojos a la razón que los tiene privados de libertad, consecuente con su imagen, les deja en la puerta de sus celdas, también los regalos para sus respectivos hijos. Estaba nervioso, pensé que no venían. Pero cómo no íbamos a venir. El cabro chico cateteó toda la mañana. Cateteó, cateteó. Para que vinieramos pronto. Hijo. Hijo. Hijo, ven, mira. Este regalo es para ti. Gracias. Siéntate ahí y ábrelo. ¿Te gustó? Sí, sí, sí. Eso lo hiciste tú. Sí, lo hiciste tú. No. Me encantó. Anda a jugar ahí a seguir. ¿Cómo lo pasaron anoche? Bien. Estuvimos con tu hermano y con la Maruja. No nos fuimos tempranito como que nos teníamos que venir. Así que nos venimos temprano. Oye, ¿cómo va lo tuyo? Bueno, el lunes tengo que ir a declarar. Ojalá que no me den una condena muy larga. A ver si hay que no quiero hablar de eso. ¿Trajiste algo para poder? Sí. Este es para ti, pero no lo habrá ahí. Y mira, te traje un pan de Pascua que hizo la Maruja. Oye, pero esto está todo abierto. Pero si allá afuera lo abren todo, pues... Toda la familia de Alamiro, de alguna manera profunda o tangencialmente, se dedica a las actividades delictivas. Y son refractarios a las condenas de toda índole. Han crecido y se han proyectado de esta forma. Como si fueran herederos de una empresa que debe proyectarse en el tiempo. Alamiro hijo es el mejor ejemplo de esta casta. Es aún un niño y siente que tiene el derecho natural de apropiarse de lo ajeno. Ahora, está dejando el recreo de lado. Ya que sabe que mientras sus compañeros juegan en el patio, él puede actuar con tranquilidad. Tras asesorarse que el hecho de estar en la sala no representa ninguna sospecha, este niño se dispone, sin ninguna duda ni menos nerviosismo, a cumplir con el afán de ejercer, al igual que lo hace su padre y sus familiares, el oficio de ladrón. El acto para él no requiere sabiduría alguna. Es más bien un instante de sublime naturalidad. Alamiro tiene hambre y busca afanosamente una manera de saciar sus deseos, sin detenerse a pensar que lo que hace es sancionado por la sociedad. ¡Papá! 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 ¡Suscríbete al canal! El regreso a casa le hizo pensar a Alamiro que no le gustaría volver a la cárcel. De modo que mientras planificaba sus próximos pasos delictuales, se consiguió un triciclo prestado e invirtió unos pequeños ahorros para comprar lámparas en desuso, las que arregló y salió a la calle a venderlas. Buenas tardes. Quería ver algunas lámparas. ¿Puedo mirarlas, por favor? Bueno, aquí tiene varias, pues mire. Mire esta que está bonita para la pieza de los niños, mire. No, no me gusta mucho el verde. ¿Ya el lugar y medio nomás? No, no. Hola. ¿Cómo estás, señora? ¿Qué? ¿Hay una lámparita? ¿Hay una lámparita de madera? Me gusta esta de madera. ¿De madera? Sí. ¡Mátala! ¿Y a ti cómo te fue? No me fue mal. ¿Y por qué tenía esa cara? Trabajé todo el día, me saqué la cresta y bueno, las ganas se fueron pocas. Alcáza para el día no más. A lo mejor tenés que comprar más mercadería, pues. No, no, si no, no. No, 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 no vale la pena, pues. Hay mucho sacrificio. ¿Qué querís decir con eso? Mira, si vendiera todo, igual la ganancia no compensa. No sabía lo que andaba arriba en un triciclo, durante todo el día, abajo de su sol. Anda como los guayabones. Alamiro, me da a comer. Ya voy. Oye, si compraras ahí otras cuestiones que te dieran más ganancia, digo yo. Pastelera, tus pasteles, amor. ¿Se te enfrió esa comida? Alamiro, intuyendo que su libertad siempre está hipotecada por su pasado, acostumbra a darse algunos placeres, como ir a buscar a su hijo al colegio. ¡Papá! ¿Cómo te fue? Mira, lo que te traje. ¡Gracias! ¡Un helado! En esta ocasión, los arranques de paternidad estaban inspirados en aprovechar cualquier instancia para traspasarle a su hijo algunos conceptos que puedan orientar a su incipiente existencia. Oye, ¿eso por qué no querías ir a la escuela? ¿Andas y haciéndolas a cimar? Es que no me gusta estudiar. Pero aquí no se trata de que te guste o no te guste. Tenés que estudiar. ¿Y cómo tú? Bueno, yo nunca fui a la escuela. Y eso todo el mundo no lo sabe, igual que tú. Yo soy un alfabeto. ¿Qué es eso? Me he visto alguna vez leer alguna revista, algún libro. Todas las personas que no saben leer y escribir son alfabetos. ¿No sabes leer? Yo nunca fui a la escuela. Y en mi casa no había nadie quien me enseñara a leer, porque mi papá y mi mamá, bueno, apenas juntaban las letras para poder leer. Por eso me resultó más fácil salir a robar que trabajar. Ganar más plata robando que trabajando. Esa ha sido mi vida. He pasado más tiempo en la cárcel que con ustedes. Yo sé que no he sido un ejemplo de padre para ti. Por eso te agradezco que me hayas escuchado. Empecé un rato. Hijo, vaya a buscar a su papá, mire, que necesito que me ayude ya. ¿Dónde está? Está donde Don Vito, en la botellería. Ahí me dijo que iba a estar. Ok. Ya, gracias. Este pequeño le contó a su madre que le gustaba estar con su padre en casa y, por tanto, no quisiera que se fuera. ¡Papá! A este niño nadie le explicó que a su padre lo encontraron vendiendo mercadería robada. Y que en razón a la reincidencia en sus delitos, esta vez la condena podría alargarse en forma considerable. Te traje esto. Tienes que comer algo. ¿Ya? Mira, yo sé que tú estás preocupado por tu papá. Porque está en la cárcel, ¿cierto? Pero él está bien, está acostumbrado. Además, tiene amigos allá. Es como su segunda casa. Vas a ver que va a volver pronto ya. Súper pronto. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso? Esta vez el encierro de este hombre tuvo un significado distinto. La mayoría de sus amigos de prisión ya no estaban. Y sintió como nunca el peso de la soledad y de su lapidaria condena. Se dio cuenta que amaba a su hijo y lamentó no tener el tiempo para decírselo. Intuía que él habría podido incidir en su vida y enmendar el sino perverso de haber nacido en el seno de una familia de delincuentes. Sabía que ya andaba en malos pasos. Y lamentaba que esa haya sido la única herencia que le dejó. El tiempo corroboró sus aprehensiones. Y supo de sus años en el cename. Como así también que hoy es un reconocido microtraficante. Mamita, ¿no viste mi lusa blanca por ahí? Sí, mi hijito, la eché al lavado. Ay, pero si la tenía lista para planchar. Ay, no te puedo creer. Oye, pero si la necesitas muy urgente, yo te la puedo secar con la plancha. No, no tengo mucho tiempo. ¿A dónde vas? Al instituto, pues, mamá. Así es el día el lunes. Ay, verdad, lunes, miércoles y viernes tienes clases en el instituto. Soy yo la que ando confundida. Oye, dicen que uno de los primeros síntomas de la vejez, aparte de las canas, es esta cuestión de la pérdida de la memoria. Me podrás creer que hoy día anduve como loca buscando estos lentes. De repente me miro en el espejo y los tenía puestos. Yo creo que usted no tiene ni muchas canas ni está perdiendo la memoria. Lo que pasa es que mientras está haciendo una cosa, está pensando en otra. Y eso es ser distraída. Ser pajarona, querrás decir. Oye, pero te preparo un tecito. No, 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 mamá, es que no tengo mucho tiempo. Pero a ver, espérate, un sanguchito por lo menos para que te lleves. Ay, ¿cómo me va a hacer un sanguchito si eso es de la época del colegio? Ay, ya, ¿y cuando te da hambre, qué comes? Voy al kiosk o me compro algo. Ya, está bien, está bien, no me hagas caso. Soy yo la que no sé dónde tengo la cabeza hoy día, oye. Oye, igual creo que tengo tiempo de que nos tomemos un tecito al menos, ¿ya? ¿En serio? Sí, me cambio, vengo ya. Buena. Uy, yo siempre llego a la caña, chalo, me estás hablando. Te perdimos desde la otra vez. Ah, bueno, que me sale una pega, por lo que te digo, va a una merda. No, 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 no. ¿Qué te pasa? Oye, hola. Te quería pedir disculpas por los cabros, no te querían molestar. Lo que pasa es que por aquí no pasan niñas como tú todos los días. ¿Y qué querés decir con eso? Mira, yo no te grité nada, pero cuando te vi pasar, no sé, vos tú... No sé cómo explicártelo, pero también tuve a punto de tirarte un piropo, con eso te digo todo. Pero no te queríamos incomodar, sorry. Sí, pues, igual es incómodo que uno le griten cosas en la calle. Sí, pues, tenés razón. Oye, ¿cómo te llamás? Georgina. ¿Y vivís por aquí? Digo, ¿por aquí cerca? Sí, sí, como a cinco cuadras. Ah, si querés te acompaño hasta tu casa, pues así no te molesta nadie más por el camino. No, gracias, no necesito guardaespaldas. ¿Como amigo, entonces? Ya, vamos. Pero no crees que te voy a hacer pasar, hasta la esquina nomás. ¿Y tú? ¿Cómo te llamás ahí? Miro. O sea, me llamo Ala Miro, pero me dicen Miro. Oye, sí, pues, René, la vega de alcalde de acá a mi comuna, papá. Buena. Sí, pues. Oye, ¿te gusta lo que estudiais? Sí, me encanta. Es que yo igual en algún momento como que tengo ganas de trabajar, independezarme de la casa de mi mamá, pues. Ah, buena. Sí, pues. Oye, ¿por aquí vivís tú? Sí, pues. Ahí, la del frente en mi casa. Ah. Ya, me dijiste entonces que estudiáis lunes, miércoles y viernes. Sí, pues. Oye, ¿y si el miércoles te voy a buscar al instituto? No, para acompañarte, oye, así no te molesta. Salgo a las ocho y media. Cuídate. Ya, pues, nos vemos. La relación entre Georgina y su madre está asentada en profundos afectos y, por sobre todo, en una extrema franqueza. Son estos valores los que hasta hoy marcan su hoja familiar. Hola, mamá. Acá. Hola. Hola. ¿Qué tal? Bien. Oye, idea mío, ¿llegaste más tarde? No, no hay idea tuya. Lo que pasa es que por la calle por la que me vengo había un grupo y me empezaron a gritar piropo. Tú sabéis cómo son. Ay, eso es lo que me da miedo cuando sales, oye. Ay, si no pasa nada, mamá. Tranquila. De hecho, uno de ellos se acercó a pedirme disculpas y me acompañó hasta la esquina. Pero, Georgina, lo que has hecho es muy peligroso. ¿Cómo dejarte acompañar por un desconocido? Ay, pero si llegué bien, mamá, no me pasó nada. ¿Ya? Pero eso no me explica por qué te demoraste tanto. Bueno, porque me quedé conversando un rato con él. Uno le podía dar la cortada si me acompañó. Nunca es bueno hablar con gente que uno no conoce. Bueno, por eso me quedé conversando con él, para conocerlo. Ya. Te tengo comida servida en la cocina. Hay que calentarla así. Ah, qué rico. ¿Y usted comió? No, no tengo hambre. Aparte que me queda este cerro de ropa que planchar todavía, así que... Ya, po. Me voy a servir un platito entonces. Ya. No pensé que iba a ir a venir. Hace media hora que llegué. Ah, ¿y hoy ha estado todo el rato acá? Sí, po. Es que cuando algo me interesa, yo hago todo lo posible por qué suceda. No sé si creerte. ¿Vamos a dar una vuelta? Ya, pues tengo poco tiempo, sí. Que mi mamá se preocupa si me pasó de la hora. Ah, te tiene cortita. No, simplemente se preocupa cuando no sabe dónde ni con quién estoy. ¿Y le contaste todo? Así debería ser, ¿o no? ¿No le contaste lo del lunes, o sí? Por supuesto que sí. Entre nosotras no hay secreto. ¿Y cómo te pasa? Bien, po. ¿Y a qué te dedicás? ¿Quién, yo? ¿Hay alguien más aquí? Soy vendedor. ¿Vendedor? ¿De qué? De lo que venga. ¿Trabajáis en una empresa? No, no pasa nada. Soy independiente. No estoy ni con trabajar apatronado. ¿Qué no me creí? Sí, obvio que te creo. O si no, no hubieses aceptado la invitación. ¿En serio? Yo no miento. Yo no miento. ¿Por qué? ¿Por qué? No, no. No, no. No, no. 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 ¿Qué quedaba? No, no importa. Igual, recuérdame cuando vaya al supermercado para comprar hierba a su tía. Georgina. Volviendo a lo que estábamos conversando. Me gustaría conocerlo. Bueno, le voy a decir, pero no sé si quiere venir. Mira, te voy a ser bien honesta. A mí me habría gustado que tú hubieras poluleado con alguien de otro lado. Ay, a ver, mamá, ¿en qué cambia si fuera de otro lado? ¿Pero acaso no te das cuenta que los que están ahí en la esquina es porque no hacen nada? La mayoría son vagabundos. A ver, no toda la gente que vive en esta población son malos. No, no, yo no he dicho eso. Pero no puedes negar que aquí hay mucha delincuencia. La vecina me dijo el otro día que te vio en la esquina conversando con él. ¿Con Miro? Me dijo que lo conocía. Y que se dedica a vender pasta base. ¿Eso fue lo que te dijo? Yo no puedo asegurar ni negar nada, pero... Bueno, ya que te juntas todos los días con él, pregúntale. Porque si fuera verdad sería terrible, porque Regina... Es más, me dijo que tiene una banda y que toda su familia se mueve de San Piel. ¿Y esa cara? ¿Pasó algo? Tengo que conversar contigo. ¿Se pasó algo malo? Y quiero que me digáis toda la verdad. ¿Qué pasó? Yo no tengo nada que encontrarte. Me dijiste que eras vendedor. Sí, pues. Eso te dije, soy vendedor. Pero no me dijiste que eras vendedor de drogas. No, pues eso no te lo dije. ¿Quién te contó? Una vecina que nos vio conversando en la esquina y le contó a mi mamá. ¿Es verdad? ¿A eso me dedico? Pero un trajo o cualquier otro. ¿Pero cómo puedes decir eso? Ser traficante no es honesto. Mira, por aquí casi nadie sabe que me dedico a eso. Nada más, Georgina, yo gano caleta de plata haciendo eso. Caleta. Y he estado ahorrando y en un tiempito más no vamos a poder comprar una casa y vivir juntos. A mí no me gusta lo que así. ¿Tú sabes que te puedo ir a la cárcel por eso? Sí, 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 sé. Pero me cuido. ¿Qué pasa? ¿Estás pensando en terminar conmigo, preso? Me tenés que prometer que vaya a dejar eso para siempre una vez que juntí ese dinero. Te lo juro. Te lo juro. ¡Gracias! ¿Qué es esa cara? Tienes que ir a clase hoy día, que no se te olvide. Lo digo por la hora. No, mamita, no voy a ir hoy día. ¿Y por qué? Si se puede saber. Que no me siento bien. Se te nota. ¿Pero qué es lo que te pasa? ¿Qué pasa? Usted sabe que yo siempre le cuento todo. Estoy embarazada. ¿Fuiste al médico? No, me hice un test de embarazo nomás. ¿Y qué piensas hacer? ¿Lo sabe él? No, tampoco no le he dicho nada. Por eso no quiero ir a clase. Estuvo aquí el otro día. ¿Aquí en la casa? Todavía has ido al centro. Vino a presentarse y... y a decirme que tiene intenciones de irse a vivir contigo. ¿Y por qué no me había contado? Porque él me dijo que quería decírtelo a ti primero. ¿Se quedó dormida ya? Qué bueno. ¿Qué te voy a servir? Eh... Un poco de agua nomás. Gracias. Bueno, ¿tú cachai que la situación cambió? Ahora soy el que más vende aquí en la zona. Está echando cualquier plata. ¿Y qué significa eso? Que no puedo dejar de vender en el mejor momento. Pero miro, habíamos hecho una promesa. Sí, sí, pero las condiciones cambiaron. Además, tenés que saber que los pacos andan detrás de nosotros. Así que yo creo que lo mejor es que vivan varias partes. ¿Cómo? No te estoy entendiendo. No, simple. Esta casa la vamos a ver como pantalla. Voy a vivir aquí unos dos días a la semana. Voy a volver a vivir a la casa donde vivía antes y me voy a quedar donde me iría también algunos días. ¿Y yo qué voy a hacer? Bueno, cuidar la niña. Plata no te va a faltar. Los sueños de Georgina parecieron diluirse. La influencia que creía tener frente a este hombre en su pretensión de cambiarlo ya no era tal. Alamiro estaba lejos de querer abandonar su posición de traficante. Ay, mamita, encontré dos cebollas nomás. Bueno. Te las dejo ahí. Yo te dije desde el principio que a mí no me gustaba esa relación. Que tú no mereces ser la mujer de un delincuente. Ay, pero mamá, si él es un buen hombre. Quiere a la niña y me da todo lo que necesito para criarla. Así será. Pero eres la mujer de un traficante. Y mira, más vale que él no vaya mucho para la casa. Porque si lo pillan, ¿tú qué crees? ¿Que los policías a ti no te van a tocar? Antes de que puedas demostrar que no tienes nada que ver, vas a pasar días en la cárcel. Sí, sí que he pensado en eso. Pero yo lo quiero. Yo cumplo con decirte lo que pienso. Es tu vida. Tú sabrás qué hacer con ella. Pero mira, hija, pase lo que pase, yo siempre voy a estar a tu lado apoyándote. Yo sé eso, mamita. Pucha, qué pena que terminamos hablando de esto. ¿Tú me querías decir otra cosa? Sí, yo te quería contar que... Estoy embarazada. Ay, Georgina. En menos de un año. Otra vez embarazada. Ya, 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 ya. Ven, no, tranquila. Ya, tranquila. No quiero dormir. Ya, 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 ya. Ya, pues, a dormir. ¿Cómo es la cosa? A descansar, porque mañana hay que ir al jardín, ir a jugar, comer cosas ricas, pero para eso hay que descansar. Ya, la escucho hablar todavía, ¿ah? Miro, ¿eres tú? Sí. ¿Y las niñas se quedaron dormidas? Uf, ahí están medias despiertas todavía, pero sí, están acostaditas. ¿Y tú? ¿Por qué venías así? Pensé que me venían siguiendo. Así que me vine corriendo para entrar antes de que me vieran. A ver, ¿cómo es la cosa? ¿No se había terminado todo eso? Vos no cacháis nada, parece, ¿eh? A cualquiera le gustaría estar en el lugar que yo estoy. Y vos, dale con qué dije, botaste a mí nada de uno. ¿Y nuestros planes? Bueno, nuestros planes pueden esperar, pues. Si somos jóvenes, tenemos toda la vida por delante. Siempre caigo en tus juegos. No sé cómo no me doy cuenta que nunca vaya a cambiar. A ver, ¿de qué estáis hablando? ¿Aquí tenéis de todo? Todo lo solucionáis con dinero. ¿No te das cuenta lo que eres, cierto? No lo podéis ver. ¿Sabés lo que eres? ¿Querés que te lo diga? Eres un narcotraficante. ¿Te habéis puesto a pensar que van a creer las niñas de ti cuando crezcan? A ver qué van a creer. Les va a dar vergüenza. Lo mismo que me pasa a mí. Soy bien como la mierda, Georgina. No, no. 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 Música Yo creo que si aceptas que te haga algo así... ...vas a perder tu libertad y vas a terminar siendo su esclava. Ay, jamás pensé que podía pasar algo así. Siempre hay una primera vez. Pero si dejas que exista una segunda... No, ahí yo ya no sabría cómo ayudarte, hija. Ay, mamá, es que no sé qué hacer. Bueno, tienes que hacer una denuncia, pues. Porque resulta que van a pasar los días. Se va a dejar caer por la casa de nuevo, te va a pedir perdón. Tú tienes que ser enérgica, Georgina, lo por tus hijas. Sí, 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 lo voy a hacer, lo voy a hacer. Pero ahora mismo. ¿Me puedo quedar unos días aquí en tu casa? Por supuesto, por supuesto que sí. Mira, volver para allá es puro exponerte. Además, mi hijita, esta es su casa, no tienes ni que preguntarlo. Puedes quedarte aquí el tiempo que necesites. Las palabras de la madre de Georgina le hicieron eco. E hizo una denuncia en su contra por violencia intrafamiliar. La justicia determinó de inmediato el alejamiento del agresor de su víctima. Como la situación económica de Alamiro continuaba viento en popa y no podía permitir que la policía se inmiscuyera en sus asuntos, ni mucho menos que descubriera cuál era su fuente laboral, pero no tardó en reconocer que era un hombre golpeador y cooperó sin dar problemas con la mensualidad para sus hijas. Georgina le insistía a su familia que lo seguía amando. Luego de llevar a sus hijas al jardín, acostumbraba a visitarlo en casa de su tía para que le hiciera entrega del dinero para su mantención. Ese enlace motivó que la relación siguiera viva. Se me pasó volando la hora. Es súper tarde. Ya son las dos y media, las niñas están por salir del colegio. Mi mamá debe estar preocupada. Ya. Oye, ¿por qué no te da directo al jardín? No, pues si cuando las niñitas llegan, llegan a comer y hay que tenerles todo listo y me tengo que ir, pues mi mamá está haciendo todo sola. ¿De segura? Sí, después te las traigo en la tarde, ¿ya? Oye, ¿me prestas ahí la plata? Ah, sí. ¿Esto te debería alcanzar para toda la semana? Ya. Oye, ¿pero esto es menos de lo que me diste la semana pasada? Ah, sí, vos sí te dije que la cosa está complicada. Los pagos nos tienen acorralados, me están mandando menos mercas. Esa es plata de los ahorros. Ya, me voy porque si no, no voy a alcanzar. Nos vemos. Ya, cuídate. Oye, tómate un taxi si pillas uno. Yo después te paso al rato. Ya. Ya, chao. Hablamos. Chao. Hola, mamita. Hola. Mmm, qué rico. Oye, ¿tú me puedes explicar por qué te demoras tanto en llegar a la casa si las niñas entran a las nueve? Ah, creo que me atrasé. Pasé a la casa de la tía del Miro para que me diera la plata para las niñas. Y me dijo que los días anteriores no tenía que pasar hoy día. Y bueno, nos quedamos conversando y se me pasó la hora. Mmm. ¿Y te pasó la plata? Sí. Veo que están volviendo a conversar. O sea, sí, de alguna u otra forma estamos reconciliándonos, pero... Ay, Dios mío, estoy solita. ¿Por qué? ¿Cómo que por qué, pues? La justicia hunda por hecho que ustedes no pueden verse. Él no puede acercarse a ti. Tú menos a él. Y resulta que ahora se están juntando más que nunca. No, mamá. No más que nunca. Estamos volviendo a hablar y estamos tratando de solucionar las cosas. Y bueno, eso me va a dar tiempo para hablar con la justicia y explicar que ya no es un peligro y levantar la denuncia. ¿Y volver a vivir juntos? Ay, mamá. No sé. Estamos volviendo a hablar y... Y bueno, él está tratando de cambiar. Estamos juntando plata para comprarnos una casa. Está pensando también en abandonar su trabajo. Ah, su trabajo. Su crimen, querrás decir. Ay, mamita. Él ahora es otra persona. Yo le estoy ayudando poquito a poco a cambiar. Ay, mi amorcito. Tú sabes que yo te quiero mucho, pero... La vida me ha enseñado que no existe un hombre o una mujer capaz de cambiar la esencia de su pareja. Y ese afán tuyo de pensar que lo puedes cambiar es algo que yo no soporto. No, es que eso no va a pasar. O sea, o tú lo aceptas como es, o te separas. No hay otra. Las sabias razones que agrimía a su madre eran siempre consideradas por Georgina. Pero ella de manera inocente luchaba por conservar a su familia. Aunque reconocía las contradicciones que significaba estar junto a un hombre maltratador como Alamiro. Hola. Pasa. Hola. ¿Y tu tía? Se fue de la pera. ¿Por qué estáis así? ¿Así como? Ya, pues no te hagáis el tonto. Hay estado tomando y estoy segura que hay estado consumiendo drogas también. Bueno, y si así que tanta wea. Yo no tengo que rendirle cuenta a nadie, ¿me escuchaste? A nadie. Este hombre no solo ha elevado la voz, sino que ha dado la peor de las señales. Su total descontrol de la ira. Es el comienzo, y por qué no decirlo, el momento más crítico de las relaciones humanas. Cuando los afectos y el amor pasan a un segundo plano. Y lamentablemente solo nos queda nuestra bestialidad. Parece que es mejor que yo me vaya. ¡Claro! Como ya tenis tu platita, no te sirvo ni una wea más, ¿cierto? ¿Eso? No me gusta cuando te ponía así. ¿Qué? ¿Vaya a denunciar de nuevo? Yo en este estado no puedo hablar contigo, Miro. ¿Vos de aquí no te moví, hueona? ¿Me escuchaste? Oye, Miro, no puedo dialogar contigo en este estado. Me voy a ir y voy a volver otro día. ¡Párate! Si te moví un centímetro, ¡te mato! ¿Por qué me estás amenazando con un arma? Yo sé que no me vaya a disparar, pero no tenés por qué amenazarme. Soy la mamá de tus hijas. ¿Ah? Tú sabés que yo te amo. Y que siempre estoy ahí para ayudarte. Pero no voy a permitir que juguéis con mi afecto. Me voy a ir. Y ándate a descansar. ¡Yo lo amenazo! No te voy. Si te voy un centímetro, ¡te mato! No me obligué a dispararte. ¡Ah! ¿Qué hiciste, desgraciado? En una actitud bestial e inexcusable, Alamiro no reconoció en Georgina la que decía ser su gran amor. Si no, solo la mujer que se había propuesto bondadosamente a borrar la marca indelévele que traía desde pequeño. ¡Ayuda! 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 ¡Ayuda que se me muere! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Ayuda que se me muere! ¡Un auto! ¡Un auto a la puta! En medio de la conmoción fueron los vecinos los que hicieron parar un camión repartidor de Galdicuado en su intento para auxiliar a la joven Georgina. El conductor superado por los acontecimientos no tuvo más alternativa que ceder ante la presión y convertirse en una eventual ambulancia en pro de salvarle la vida a esta joven. ¡Ayuda! ¡Ayuda que se me muere! ¡Ayuda! ¡Ahí vos! ¡Abra! ¡Abra la suela! 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 La situación era dramática. Georgina no cesaba de perder sangre y se encontraba inconsciente. En Alamiro los efectos del alcohol y las drogas parecieron esfumarse por arte de magia. La historia de amor que años atrás pudo ser real, deambulaba ahora por la cornisa de la vida. La llegada al hospital concentró las miradas de quienes se encontraban allí en aquel instante. Los lamentos de Alamiro no daban señales de que él era el autor de este verdadero atentado contra una mujer. Don Alamiro, ¿puedo hablar con usted un segundo? Sí, sí. ¿Cómo está mi esposa, doctor? Lo siento, pero estamos haciendo todo lo posible para superar su problema. Por lo pronto, yo no tengo noticias importantes que darle. Lo siento, pero deberá seguir esperando. Alamiro entreverado en sus propias contradicciones y con las huellas de sangre de Georgina aún en su cuerpo, necesitaba encontrar una razón para entender lo sucedido. Según él, no hubiese querido activar el gatillo, pero lo hizo. Le hubiese gustado decirle a Georgina que la amaba, pero tampoco lo hizo. A cambio de eso, dejó aflorar su conducta violenta en contra de la mujer que decía amar. No pasaron muchos minutos cuando efectivos policiales se hicieron presentes en el hospital. La denuncia hecha por los vecinos, quienes fueron testigos populares de este vil crimen, permitieron que Alamiro González fuera detenido. En su declaración, este hombre no negó haber disparado en contra de su mujer y estar aún bajo la influencia del alcohol y las drogas. No obstante, persistió en la idea de que el arma se había disparado a su pesar. Alamiro González fue arrestado y dejado en el calabozo del cuartel policial, mientras sería trasladado a la cárcel. Según sus palabras, la preocupación por la salud de su mujer era en aquel momento lo más importante. Estaba decidido a respetar los compromisos que adquirió con ella antes y se llenó de promesas vanas con tal de tenerla a su lado. Fue durante su encierro en este calabozo cuando desde el centro de urgencia del hospital y tras su intervención quirúrgica, se comunicó a carabineros que Georgina Núñez había fallecido. La situación judicial con la muerte de esta mujer cambió radicalmente y fue formalizado por parricidio para de inmediato ser trasladado a la cárcel de Santiago a objeto de esperar allí el proceso correspondiente. Todo indica, no obstante, que este joven comenzaba su carrera carcelaria con una extensa condena. Llegar a la cárcel premunido del carter como traficante le abrió a Alamiro un espacio de respeto entre sus pares y comenzó a planear cómo mantener su calidad de líder tras las rejas. A los pocos días, Alamiro con su historial delincuencial y su fama de ser violento quedó a cargo de toda su galería compuesta por más de 300 internos. A varios de ellos, incluso, comenzó a cobrarles una cuota mensual para estar tranquilos como una suerte de peaje para vivir allí. Eran muchos los que por su delito, por las drogas que movía al interior de la cárcel y fundamentalmente porque se enfrentaba sin temor al más osado, los que querían su cabeza. Cuando este hombre sale a los patios, es cuidado por un grupo de guardaespaldas que lo protegen de cualquier atentado. A Alamiro le costó dar con el paradero de su padre y tras ello, debió haber modo de conseguir permiso para visitarlo. Desde luego que un padre canero se encuentre con su hijo, también delincuente, es inédito, pero sin duda el peor de los ejemplos. Cuando llegó a la autorización, no tardó en dirigirse a la celda de este hombre, al cual no veía desde hace largo tiempo. Hijo, papito. Obvio que me costó encontrarlo. ¿Cómo está? Aquí estábamos, pasándola. Oye, lo que no esperaba que... ¿Qué? ¿Que lo viniera a visitar? No, que nos viéramos aquí los dos. Aquí, los dos presos. Ah, bueno, sí. Así es la vida, ¿no? La que construimos. La que construimos. Oiga, lo veo como cansado. ¿Ha estado enfermo? No, no estoy enfermo. Pero sí que estoy cansado. En todos estos años nunca había sentido el deseo de estar en mi casa. Bueno, pero ahora yo estoy aquí, pues. Así que por lo menos alegrese que nos podemos ver. La verdad, hijo, es que me da más pena que alegría que estemos nosotros dos aquí. Tú recién venís empezando en esto. Ya me estoy retirando. En alguna oportunidad te dije que no dejara ir los estudios. Pero lamentablemente... Heredaste lo mío y eso se trajo aquí. No, papi. Usted no tiene que culparse de nada. Esto... Lo elegí yo. Eso es lo que queremos creer, pues, hijo. Todo el tiempo que llevo aquí encerrado me ha permitido pensar. Pensar mucho. He visto cómo van pasando los días. Cómo... Cómo uno se va poniendo viejo. Y entendí que... Que los hechos que uno hace en algún momento de la vida... Pueden evitarse. ¿Y a qué conclusión llegó con eso? Bueno, cuando... Cuando quería ir a tu cumpleaños. Cuando quería pasar Navidad en familia. O cuando estaba enfermo, solo. Sin nadie, nevelado. Ahí comprendí que yo era el dueño de mi vida. Lamentablemente... Lo entendí muy tarde. Todavía no sé leer ni escribir, pero... Pero comprendí, hijo, que no fue ni el destino, ni la pobreza lo que me trajo hasta aquí. Fue mi propia decisión. Chuta, no sé qué decirle vos, papi, pero... Mejor no piense en eso. No lo hace bien. Pensar... Pensar me hizo entender... Que las decisiones que tomé no fueron las correctas, hijo. Y cuando comprendí eso... Puta, lloré, hijo. Lloré mucho, mucho. Noche tras noche, hijo. ¿Usted llorando? Yo nunca lo vi llorar. Lloré porque... Una vez más estaba preso. Y no sabía cómo remediarlo. Además, lloré por ti, hijo. ¿Por mí? ¿Y por qué? Bueno... En mi ignorancia pensé que... Podía entregarte estas humildes conclusiones. Pero más que eso... Quería abrir mi corazón. Entregarte lo único que tengo. Todos mis sentimientos. Mis humillaciones, mi angustia. Pero por sobre todo... Esa profunda soledad que hay aquí, en este lugar. Que tontamente yo le llamaba a mi casa. Ya, tranquilo, papi. Quería verte, hijo. Quería verte, quería... Decirte todas estas cosas, pero... Pero no, aquí, bueno. No, aquí no. Una vez más llegué tarde, hijo. Tranquilo, papito, tú, ¿eh? El encuentro con su progenitor... Fue muy filosófico y profundo. Y dio cuenta que en el ámbito delincuencial... Había superado a su propio padre. Entretanto, Alamiro continuó siendo un líder en la cárcel. Pero se le presentó un escollo. Un reo se negó a pagar su peaje mensual. Estos dilemas se resuelven... Con el código carcelario. Es decir, peleando con estoques. Con un espantoso resultado. Que de aquí... Solo... Uno sale con vida. Esto es lo que relató Alamiro. No, 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 no ¡Ajúdenos! La verdad jurídica de este encuentro dice que al supuesto rival de nombre Mauricio lo visitó en su misma celda y lo incitó a pelear. Ante la negativa, Alamiro sin aviso le dio una apuñalada provocándole una herida penetrante en el hombro. Durante varios días y por el peso de este hombre en la cárcel, el nombre del autor fue un misterio para Gendarmería. No te miro, ¿tiene visita? ¿Qué está haciendo aquí, papi? ¿Le pasó algo? ¿Está enfermo? No, 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 hijo, no estoy enfermo. Vine a despedirme. ¿A despedirse? ¿No me diga que se va libre? Así es. ¿Qué güey? Bueno, papi, ¿debe estar contento? ¿Lo vino a buscar mi mami? No, no, no. Quiero darle una sorpresa. ¿Sientes aquí para que conversemos? No, me dio no solo cinco minutos para verte. Ah, ya. Bueno, ahora a disfrutar la libertad, pues. ¿Ve? Lo que usted quería. ¿Volver a la casa va a estar con los suyos? No puedo estar contento, hijo. Si tú te quedas aquí... Espérame afuera, pues, papi. Vino a la visita. En un tiempo más no voy a alcanzar, ¿eh? De lo que necesito viva a mí es mi parte. Cuidado, hijo. La situación a partir de la libertad del padre de Alamiro tuvo un desencanto para este criminal. Y en el mismo tenor de infortunio para él, la justicia aceleró una investigación para encontrar al verdadero causante de la estocada, Mauricio. Eso significaba demasiada cautela y dominio de la Galería 8, donde este hombre continuaba cobrando peaje a los reos por vivir allí. El poder de Alamiro en su calle se limitó solo a sus incondicionales, quienes lo protegían cuando salía a los patios. Alamiro, finalmente optó por pasar la tormenta en su celda. ¿Supiste, ma? ¿Qué pasó? Se me llamaron la cosa, ma. Este hueón murió. ¿Y quién te dijo? Nada, un amigo enfermero me dio con todo ahí. Ya, que todos los hombres seguien piolados. Aquí nadie vio nada. Vale. Alamiro González, presionado por las circunstancias, debió confesar su segundo crimen. Fue trasladado a cumplir en la cárcel de arte y seguridad de Rancagua, luego de recibir una abultada condena. Han pasado 14 años desde que Alamiro González pisó la cárcel estando adulto por primera vez. El tiempo y el rigor del encierro han hecho lo suyo con el devenir de este peligroso ganero, quien se mantiene recluido en la cárcel de Rancagua. Entró aquí con 22 años. Desde hace poco asegura que su vida carcelaria y espiritual tuvo un giro, se hizo cristiano, y su fervor lo convirtió en el siervo Miro, siendo la mano derecha del pastor evangélico del recinto penal. Vamos a su encuentro. Miro nos recibirá en su habitación e intentará decirnos que su transformación es genuina y profunda, que su acción diaria es la oración, y que su violencia fue erradicada luego de haber conocido a Dios. Los pasajes criminales que lo tienen confinado, a una dura condena, reitera, son cosas del pasado. Dice ser un hombre nuevo. Este es hoy el verdadero Alamiro González, quien se ve más grueso con el paso del tiempo, y que hipotecó toda su juventud, su adultez, y probablemente los inicios de su vejez entre cuatro paredes. Este hombre, ahora de 35 años, ha perdido estando preso, tal vez, los mejores momentos de su existencia. Hoy nos ha permitido sentarnos con él para escuchar por primera vez su testimonio y abordar esa verdad que jamás relató a nadie. Literalmente es una confesión que desnuda su alma y pone en relieve la verdadera y cruda realidad de quienes han perdido el tesoro más preciado del ser humano, la libertad. Ustedes y nosotros tendremos ahora la posibilidad de discernir sobre este verdadero documento del hombre que nunca le temió a nadie. Ni siquiera a la muerte. Esta es una historia que impacta, que comienza desde la niñez, ¿no? Sí, o sea, desde muy niño comienza mi historia muchas veces delictiva, y desde cuando mi padre estaba privado de libertad, desde muy joven empecé a andar metido en escustiones. A delinquir, a hacerlo malo. Con un padre que vive en la cárcel, ¿no? Que entra y sale. Para cada uno el papá es como el héroe. Entonces muchas veces uno sigue las pisadas de tu padre. Y si el padre está permanentemente en la cárcel, los días de visita la mamá va con los hijos, con Alamiro en este caso. ¿Ese era como su paseo? Claro, porque afuera había columpios. Cuando entrábamos a la cárcel había unos columpios, había unos juegos afuera y era como algo genial ir a ver a mi padre. O sea que la Navidad lo vayan a ver y él les entregaba regalos a ustedes. Sí, él les entregaba regalos cuando para Navidad, para el Año Nuevo. Y ahora era mi padre y él les daba los regalos ahí en la cárcel. ¿Qué pensaba en ese momento, Alamiro? O sea, para mí ir a ver a mi padre era como algo genial. Era... Amo a mi padre hasta el día de hoy. O sea, mi padre me tenía tatuado aquí en su brazo, mirito. ¿Y usted cree que su padre pensaba que su hijo iba a seguir sus pasos y que iba a ser mejor que él? Yo creo que mi padre siempre los llevó al colegio, lo iba a dejar, lo hacía el esfuerzo de dejarlo al colegio, se levantaba temprano. Entonces siempre se esforzó para que nosotros no llegáramos a este lugar. ¿Y el padre cada cuánto tiempo estaba en casa, iba y volvía? Trató de trabajar, vendió alfombra, unas lámparas, salía a trabajar y se le cerraban todas las puertas, como mi padre tenía antecedentes. No tenía oportunidades de trabajo como era un hombre al alfabeto. ¿Y por qué abandonas el colegio si tenías el ejemplo del papá? A pesar de eso quise abandonar el colegio por cosas que muchas veces uno vive cuando niño. ¿Recuerdas a Lamiro que empezó a delinquir y de qué manera? A los 11 años, a los 11 años más o menos por un robo a una ferretería. Los metíos por el techo y ahí lo fuimos, lo habíamos hecho tres veces. Y entonces por la cuarta los pillaron y ahí los fuimos detenidos. Primero es que me había detenido cuando niño. ¿Y le quedó gustando la cárcel? O sea, no me quedó gustando, pero muchas veces uno quiere ser más que el otro. Cuando una persona que delinquir no tiene valores, es una persona que ha agredido todos los valores. Por algo estamos acá. ¿Qué edad más o menos ya los antecedentes estaban sucios a Lamiro? O sea, desde niño, desde mi juventud. O sea, no tan grave tampoco. Más por tráfico, por robo, por arma blanca, por porte ilegal de arma. Entonces, no tan grave. O sea, es lo que uno dice, no tan grave. Si son graves, graves. ¿Robos con intimidación? Un robo con intimidación casi nunca. Era como lo más peligroso que un delincuente puede tener. Sabiendo que el robo con intimidación te ponen, ¿cuántos años? De cinco barrias. Ustedes saben entonces de las sentencias que pueden recibir, ¿no? O sea, usted le pregunta acá a cualquier delincuente y todos los delincuentes saben de cuánto ponen un robo con intimidación. Si soy residente, voy a tener a ponerte, si antes te ponían cinco, la te ponen 15 o 10. Por suerte aprendiste a leer y a escribir. Tengo el cuarto medio rendido, di la PSU, aquí en la cárcel. ¿Y dónde nace este deseo de querer estudiar? El que quiera aprender, va a aprender. El que quiere aprender a estudiar, va a aprender a estudiar. El que quiere irse con un beneficio, va a cambiar. La vida le ha puesto el amor a su lado y a una mujer de nombre Georgina. Ella le dio hijas, le dio amor, cariño, quiso cambiarlo. O sea, yo creo que el amor de Georgina igual me hizo cambiar a acto. Pero el que no quiso cambiar fui yo. ¿Realmente qué pasó ese día en que Georgina llegó a la casa buscando dinero para sus hijas? O sea, no recuerdo tanto yo, pero... ¿Estaba drogado? Estaba drogado. ¿Con qué? Con pastillas, nada amanecido. Nada, muy drogado ese día. Y ella llega a golpear la puerta o a decir, quiero que me pases dinero para las chicas. Claro. Y yo la apunto con el arma y cuando la apunté con el arma se me salió un tiro. O sea, la apunté y se me salió un tiro. Y veo que mi mujer cae en el suelo, toma a mi mujer, la llevo para la calle, me pongo a pedir auxilio, gritando, auxilio, auxilio. Y pasa un camión del gas y adentro del camión del gas subo a mi señora, yo conmigo en brazos y vamos al hospital más cercano. ¿Cómo? ¿La dejó en el servicio de urgencia? Sí, tenía los signos vitales, yo me acuerdo, que aún tenía los signos vitales. Entonces yo tenía dos opciones. Una, arrancarme y la otra, entregarme. ¿Y optó? Por entregarme. O usted por entregarme. ¿Y no alcanzó a saber cómo le estaba yendo a ella? No, ahí llegaron la comisión civil y me dio a la comisaría a la 26, y me quedé en el calabozo. Y después llega un calabinero y me dice, Alamino González, ¿qué pasó, jefe? Ya, acaba de fallecer tu señora, así que te vienen a buscarte la PDI. Y ahí me vinieron a buscarme la PDI, salí de atrás, estaba toda la prensa esperando ahí afuera. Salí en la tele como alfemicida 52, de aquel año, del año 2007. Y yo pregunto en lo personal, ¿qué pasó ahí? ¿Qué significó saber que le había dado muerte a su pareja, a su esposa, como dice usted? Muchas veces pasaron las ganas de matarme en la cárcel. ¿Se emocionó, lloró? ¿Qué hizo? Lloré, lloré ese día, amargamente. Lloraba y no entendía qué había pasado, entonces no tenía los pies sobre la tierra, no entendí el daño que había causado en ese momento. Si yo soy policía y lo veo ahí llorando, ¿por qué llora si tú la mataste? ¿Cómo es eso? Es como algo ilógico muchas veces, de ver a alguien que le quitó la vida a una persona llorar. Pero porque nunca pasó por la mente de uno matarla. Nunca se me pasó por la mentalidad de quitarle la vida. Y ahí, a la penitenciaría de Santiago, ahí comienza, digamos, ya la vida de un delincuente adulto, ¿no? Claro, en la penitenciaría es como la escuela del delito. Entonces aprendí de que si este es malo, yo quiero ser más malo que ese. Entonces, si este anda atapado en años, yo quiero andar más años que este. ¿Tú siempre fuiste un líder y estando en la cárcel también? Sí. ¿Fue líder? Sí. ¿Dueño del...? Dueño de una galería. ¿De cuánto? ¿Doscientas personas? ¿Doscientas? Sí, es que trescientas. ¿Las ideas que yo propongo son las que se llevan a cabo? Las leyes que uno hace. Se hace lo que tú decís. ¿Qué, por ejemplo, determina a ese líder que haga la gente? ¿Hay algo que recuerda? Que diga yo, decidí esto. Decidí, hagamos un atentado a los vanos. ¿Un atentado para...? Para pegarle a las demás personas. ¿Ya? Hagamos algo malo. Entonces, ya vamos, vamos. ¿Cuántos van? Ya vamos. ¿Y a quiénes le iban a pegar? A las personas de la otra galería, cuando abren el óvalo. ¿Como, por ejemplo, vamos, peleemos? Así. Siempre hay riñas de distintos lugares, entonces por comunas, entonces tal persona ya, peguemosla, tal persona ya, vamos. ¿Y quién va a ir? ¿Decido yo? Sí, yo decido. Va a ir tú, tú, tú y tú. ¿Con usted? Yo no. Ah. El líder nunca va. Mira, ahí en el óvalo, se queda mirando. Arriba. Arriba. La mente no. ¿Y cuántas veces ordenó que hubiesen riñas? Varias, varias y muchas veces, y todos después quedan esos problemas y uno tiene que enfrentarlos como yo soy líder, tengo que pelear yo. ¿Y pelean a combo ahí en el óvalo? No, a combo no. ¿Con qué pelean? Con cuchillas. Pero, pero ahí puede morir alguien. Esa es una realidad que se ve aquí en la cárcel, en La Penicolina, en todas las cárceles de Chile. Así se arreglan, así se arreglan los problemas, los externos, hasta el día de hoy. Pero, ¿no sabía que eran de vida o muerte? Sí, muchas veces son de vida o muerte. Qué violento. Es una realidad que muchas veces la gente no entiende, no entiendo lo que pasa en este lugar. Alamiró. ¿Y el papá en qué estaba en ese tiempo? Entró varias veces y salió varias veces. Era, hizo hartos años mi padre. ¿Y en algún momento se vieron en la cárcel? Sí, estuvimos juntos. ¿Juntos? Sí, en la penitenciaría. ¿Padre e hijo preso? Y hermano, y sobrino, y primo, y tío. ¿Todos ahí? Todas mi familia. Es difícil meterse con alguno de ustedes. Sí, la realidad, sí. Y mataron a alta familia mía por eso. ¿En la cárcel? Me han matado varios primos, varios seres queridos. ¿Y el papá de quién murió? Mi padre lo mató mi primo. ¿El que estaba preso con él en la cárcel también? Sí, sí. ¿Y dónde lo mató? En la calle. En puta buena. ¿Y por qué? No sé por qué lo habrá matado, no sé qué habrá pasado por la cabeza de él, pero mi padre lo crió. Mi padre crió a la persona que lo mató. Era su hijo. Y él le decía papá a mi papá. No hay ética, ¿no? Claro. Se perdió. Se perdió el respeto. Y todos los consejos del papá no sirvieron para nada porque nos encontramos con otro vivo como usted y cara a cara otra vez como hombre a pelear, ¿no? Sí. ¿Cómo pelean? O sea, un estoque aproximadamente de, yo creo, unos 50 centímetros, 48 centímetros. Pero ¿y cómo se desafían? A ver, ¿a qué peleamos? ¿Cómo es? No, peleamos. Si de cuatro, de tres, de lo que sea, peleamos mano a mano para que esto quede así. Con estoque, cortos punzantes, la vida tuya o la vida mía. ¿Y cuatro a tres se refiere a qué medida? No, así, más o menos de tres baldosas, así, cortito. ¿Pero por qué tres por doce? ¿De dónde sale eso? De las baldosas que están en la penitenciaría Marcapo, la cerámica. Ah, esas que demiguen como 18 centímetros. Sí, de esas. ¿Peleamos del tamaño de una, de dos o de tres? Sí, o de tres baldosas juntas. ¿Y eligieron una de tres? Sí. ¿Como una de 55 centímetros o más menos? Sí. ¿Y dónde pelearon, disculpa? En la galería, en la penitenciaría, en la galería ocho arriba. ¿Ahí no están los gendarmes ahí mirando? No, ahí no hay cámara, no hay nada. ¿Entre ustedes estaban ahí? Sí, por los ojos. Está el puro jefe de la marquesina, el que ve el escopetero que está ahí. ¿Y no están los otros reos mirando? Sí, están todos los otros reos ahí en la orilla de la galería. ¿Mirando la pelea? Mirando la pelea. ¿Y de ahí qué es? ¿Sale uno vivo? Casi... no casi siempre, pero siempre pasa eso. Esa es una realidad, la pelea es para pegarse. ¿Con unos toques? Es que no salís muertos, salís con un cierre o salís con una parte menos de la mente, sin un riñón, con drenaje. ¿Y comenzó la pelea? Comenzó la pelea. Peleamos y me tiró una puñalada, le tiré una puñalada yo y le pegué una puñalada aquí en el cuello. Y botó sangre, botó sangre y le dije ándate para el hospital, le dije ándate para el hospital. Se fue para el hospital y después no llegó. Llegaron los gendármenes a requisar todas las cosas. Como dicen, muere en pollo. Claro, morir callado, no es la ley. O sea, sale un muerto y nadie sabe quién lo mató, eso. Claro, aquí nadie puede decir nada. Es eso, es una ley que está acá. Y siendo jefe de la sección, aquí se quedan todos callados. Nadie dijo nada, pasó ahí y después se fue a un interno de la misma penitencería para la calle. Y ese interno fue donde la mamá de la persona y le dijo, no, yo sé quién mató a tal persona. Lo mató el miro chico. Uno se fue de boca. Uno se fue de boca atrás. Qué fuerte lo que me estás contando. Sí. ¿A la miro? Un día dije, ya, tengo. No, si yo tengo que saber cambiar, si yo no cambio, yo no voy a irme nunca de acá. Y tengo que cambiar primero por mí, dije. Por mí, quiero ser otra persona. Quiero ser, no sé, valorado por algo bueno, porque hice tantas cosas malas. Quiero cambiar, hoy día decidí cambiar. Y después con el tiempo empecé a servirle a Dios, empecé a caminar. ¿Cómo caminar? A servirle a Dios. Eso quiere decir caminar. Caminar, ya. Caminar con Dios. Entonces empecé a servirle a Dios, fumaba cigarros de repente y después dije, no, no puedo fumar. Dejé el cigarro, dejé la marihuana, dejé la pasta base, dejé hartas cosas que... ¿La consumí igual aquí en la cárcel? Claro, acá. Acá hay más que en la calle, pero más cara que en la calle. ¿Y realmente escuchó la palabra de Dios? Claro. ¿Qué lata que no había sido antes? Claro. Es la pregunta que uno siempre se hace. No haber conocido a Dios antes, antes de haber hecho tantos errores, de haber hecho tantos daños en la vida. De haber conocido al Señor antes, en el medio libre quizás. Ahora iría con mi hija a la iglesia, trabajar, estar con mi mujer en la calle. Me imagino que cuando peleaba y cuando mató a su esposa y cuando mató a su rival en la cárcel, ¿Qué? ¿No tuvo esa posibilidad de escuchar algo? Nunca tuve la posibilidad de escuchar algo porque a donde vivíamos no es lo mismo que vivir en una cárcel concesionada. ¿Hay diferencias? Muchas. Yo creo que lo mejor que pueden hacer son cárceles concesionadas. Las cárceles tradicionales... Mucha muerte. Mucha muerte. Mucha muerte. Se hace amigo de la muerte, no de la vida. Y pensáis, pues, y decís, ¿cuándo me toca a mí? ¿Y le temías a la muerte? ¿O le temes a la muerte? Hoy día ya no. En otro tiempo, sí. Era lo que me seguía. Era lo que decía, ayer lo mata, ayer lo muere. ¿Y en la penitenciaría andaba con guardaespaldas? Sí. ¿Cuánto? Tres. Tres guardaespaldas. ¿Por el miedo? Hasta ir a bañarme, veía para ir a bañarme, para ir al baño, para dormir. Por cualquier cosa, aún conversando con alguien familiar, con alguien, ahí estaban ellos. Para llegar a mí, no podía llegar a mí. ¿Verdad? Tenían que pasar por unos cordones que tenían. ¿Qué eran ellos? Ponía una frazada, dos acá con armas, otra frazada, dos allá, tres allá con armas, y otros acá con armas para acá. ¿Qué armas eran? ¿Almas cortoconzantes? ¿Nadie puede pasar? ¿Quiero hablar con...? No, ¿qué quieres? Pregúntale, ¿qué quieres? ¿Papi quiere Néstor? No. Nada. ¿Cómo Escobar el colombiano? Claro, no sé si como él, pero esa fue la realidad que viví. ¿Y se mostró con el primo alguna vez en la cárcel? ¿Con el que mató a su padre? Sí, con el Raúl. ¿Y la venganza? La venganza no estuvo, le tiré su aletazo, le tiré su combo. Le dije, ándate de aquí, ándate. En la calle 14. ¿En la peni? Sí. ¿Y le perdonó la vida? Sí, a la persona que le quitó la vida de mi padre. ¿Y por qué? O sea, porque no quiero estar más acá. Perdiste tu juventud, perdiste tu familia, tu hijo. Perdiste todo en la cárcel. En la cárcel es cruel. Aquí el que sabe tu verdad es papá que está ahí arriba nomás y tú. Perdiste todo. Pero ese cambio me huele a pasajero nomás. Alemira, ¿usted realmente está arrepentido? Sí, completamente arrepentido de todas las cosas malas que he hecho en la vida. Arrepentido de todo. ¿Y usted se consideró un hombre malo? O sea, de que fui un hombre malo, fui un hombre muy malo. Fui en mi tiempo, fui malo porque hice muchas maldades. Hice muchas cosas malas. Que muchas veces uno hizo daño a mucha gente. A mucha gente. Entonces, hoy día no me considero un hombre malo. Claro, el pasado a uno siempre lo va a condenar, ¿no? Pero hoy en día no me considero un hombre malo. Yo lo escucho hablar de sus hijas. Me parece que es genuino este gesto de afecto que tiene hacia ellas. Pero ¿usted las conoce? ¿A mis hijas? ¿Las ha visto ahora? No, he tenido momentos nomás con ellas por distintos medios. No las conoce personalmente. No, no. No las conozco personalmente. ¿No conoce a sus hijas personalmente y las quiere? No las quiero, las amo. Las amo a usted, mi corazón. ¿Es extraño todo eso? Claro. Pero eso está. ¿Le hubiese gustado que vinieran a verlo alguna vez y poder conocerlas? O sea, obvio. Me gustaría que estuvieran, que me conocieran. Y que también poder contarle muchas cosas. Y poder decirle que uno también cometió alto error en la vida. Y uno está totalmente arrepentido de todas las cosas que pasaron. ¿Y ellas lo perdonarán, cree usted, por haberle quitado a su madre? Mi hija me dice que sí me perdonaron. ¿Qué imagen tiene de la vida? Porque recién cumplía 20 años cuando cayó a la cárcel. O sea, toda su vida entre lugares de detención. No quiero estar acá y tengo que luchar, tengo que luchar y tengo familia y conocí al Señor y eso fue yo creo que lo más importante que pasó. Haber conocido a Dios en la cárcel. ¿El fin de todo esto? ¿Valió la pena ser tan... ...choro como dicen en la cárcel? De ninguna manera, no valió la pena para nada. No vale la pena estar acá. No vale la pena ser algo que no soy. No vale la pena ser más choro que el otro. No vale la pena andar metido en cuestiones. No vale la pena. ¿Estáis acá? Estoy perdido todo. En una graduación de tu hija, ¿dónde estáis? Estáis acá. En una pascua, ¿a dónde estáis? Estáis acá. En una cena familiar, ¿a dónde estáis? Estáis acá. Entonces los momentos más bonitos de tu familia se los perdís por estar acá, por quererte algo que simplemente estáis tapado un año. No sirve de nada. Muchas gracias, Alamiru. Muchas gracias por esta conversación. Alamiru González Escobar fue condenado por el parricidio de Georgina a 17 años, por tenencia ilegal de arma de fuego a 3 años y por el homicidio simple de un reo al interior de la cárcel a 15 años. Se estima que podría salir de libertad el 2053. Desde el año 2010, la ley chilena contempla el femicidio, aumentando las penas aplicables a este delito. Alamiru González fue condenado antes de esta modificación. La ley chilena contemplaría la presencia y la ley chilena. CINEMPOR PARA HAVENIDU. La ley chilena contempla la ley. La ley de la ley, la ley para poder andar a 10 años, y las situaciones de la ley. Alamiru González. Y de la ley de la ley. La ley de la ley, la ley de la ley, la ley de la ley, la ley de la ley de la ley, la ley de la ley. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.